¡Bueno no es el comando del Mogobar, grupo que defiende a Oregón de manera diferente! Como diferente era el patito feo, la oveja negra o el mismísimo Fari, que le lanzara el siguiente que ha publicado. ¿Qué es lo que está pasando con la Universidad de Zaragoza? Yo, yo lo sé, yo lo sé, profesor, yo lo sé. A ver, tú, contesta. Lo que está pasando con la Universidad de Zaragoza es que se está cayendo a pedazo. Pero literalmente, además, concretamente, a la facultad de filosofía, en cuanto caen dos goticas, se le cae el techo. O sea, es llover y hace todo el mundo ¡Ojo! ¡Que se derrumba esto! Y al oro, que esta situación no es nueva, ¿eh? Que ya en el 2005 se pidió que se hiciera una reforma integral de la Universidad porque se estaba cayendo a cachos desde hacía 10 años. Lo que pasa es que sí que por una cosa, que sí por otra. Que sí, quítate tú, que me pongo yo. Que si ahora uno dice que no sé qué, que si ahora otro dice que no sé cuántas. ¡Al final! ¡Situación calamitosa! Y ya lo dijo el famosísimo filósofo alemán Kant, que dijo, y cito textualmente, dos puntos, abro comillas. Toda persona humana necesita un techo seguro para estudiar. ¡Si no! ¡Viva cojona! Cierro comillas, fin de la cita. ¿Eso dijo Kant? Sí, sí. Mira, cito otro filósofo más. Schopenhauer. Dijo, dos puntos, abro comillas. ¡Chico, que me da vergüencica que nuestros zagales estudien en un edificio que se está cayendo! Cierro comillas, fin de la cita. Schopenhauer dijo eso. Sí, sí, que yo. Y mira, aún te puedo citar otro más. Gandhi, famosísimo pensador hindú. Dijo, abro comillas, dos puntos, abro comillas. Dijo, un gobierno como el de Oregón, que no invierte en sus zagales y en su universidad, es que la caga, la caga, pero bien cagada, pero a qué fin. Cierro comillas, fin de la cita. Gobierno de Oregón, ya estamos haciendo caso a tanto filósofo y nos ponemos las pílicas para arreglar la universidad, pero arreglarla de verdad, no con parches ni con mierdeces. O de lo contrario cogeremos yo y este y os plantaremos a todos ahí, en la Facultad de Filosofía. Y esperad a que se os caiga el techo encima y ya veréis, en toda la cabeza, con lo bien que sienta eso. ¡En tanto, Oregón! Y el empanadico de calabaza de esta semana es para el Festival Cosecha de Invierno. Ahí, en la Hoya de Huesca. Festival que lleva propuestas necesarias de cultura. Ojo, digo necesarias que no un lujo, ¿eh? Necesarias de cultura como teatro, propuestas de música, de conciertos, de danza, a los diferentes pueblos de la Hoya de Huesca. ¡Molando! Y la hueña de vaca de la semana corresponde a la Consejería de Educación del Gobierno de Oregón, que llevan un montón de años desde Borja pidiéndole que le pongan un gimnasio al colegio y no hay manera de que lo pongan más. Pero, hombre, por favor, que en plan invierno están los críos ahí haciendo gimnasio en medio del patio. Claro, como Borja en invierno tiene un clima tropical. ¡Gimnasio en el colegio de Borja ya! Lorenzo, dime, no sabía que supieras tú tanto de filosofía. Sí, sí, sí. ¿No te habrás inventado esas citas que estabas diciendo o no? Te contesto con otra cita de Confucio, famosísimo pensador chino. Dos puntos, abro comillas. Aquel que desconfíe de ti, ¡mándale a Cascalaquio! Cierro comillas, fin de la cita. Madre mía, ¿sabes lo que pasa? Que yo he sido siempre más de Nietzsche. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que decía Nietzsche? ¿Qué? Dos puntos, abro comillas. No encontrarás mejor alimento para el alma que estar echando unos botellines de cerveza y jugando a un futbolín, cierro comillas. ¿Sabes lo que te digo? Que de todos estos, para mí Nietzsche siempre ha sido el mejor. El mejor y el más incompendido, porque en su época no había futbolín.